...escolar, que también podrás ver a las 3 de la tarde. ¡Oce niñas y niños! Clasificación A. Contenido apto para todo público. ¡Gracias! Cuenta con Sofía Hoy presentamos... ¡Meunet! ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Ay, no! ¡Eso tampoco! ¡Eso tampoco! Bueno, ¿qué te parece si es...? No, 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 no. ¿Cómo crees? Ay, entonces déjame pensar, pero tranquilamente. ¡Ah, ya sé! ¡Jaque! ¡Mate! ¡Con permiso! ¡Ah! ¡Sofía! ¡Me volviste a ganar! ¡Ay! ¡Ya llegaron, Sofía! ¡Ay, qué pena! ¡Qué barba! ¡Perdón las fachas! ¡Híjole! ¡Avízenme! ¡Ay! Bueno, estábamos aquí en un partidito que siempre gano yo, tristemente, ¿verdad? ¡Ay, las cartas! ¡El correo! ¡Ay, sí voy a cacharla! ¿Por qué este cartero siempre tiene que aventar todas las cosas así? ¡Ay, barba! ¡Señor cartero! ¡Espera! ¡Cartero! ¡Qué barba! ¡Para eso tenemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, más! ¡Uf! ¡Se quedó una tarjeta! Bueno, ahora vamos a pedir, por favor, al señor cartero que entre... ¡Mira dónde se quedó! ¡Es lo que dijo! ¡Ahí! ¡Una carta! Que entregue las cartas un poquito más tranquilo y sereno. ¡Sí, hombre! Como vamos a estar hoy. ¡Sí! No vamos a estar atropellados. ¡No! ¡No! ¡Ah! Y así, al azar, otra carta nos ha llegado aquí. ¡Ay, qué suerte! ¡La leemos! ¡No hay una ahí! ¡Ah! Recordemos que la dirección va a aparecer por ahí y también la dirección de las redes sociales, que es el Facebook y el Twitter. ¡Sí! ¡Te acordaste, Sofía! ¡Ve! Son las cosas de la edad. Uno... Recupera la memoria. ¡Eh! Sí. ¿De qué estábamos hablando? No sé. ¿Tú quién eres? ¡Ah! No sé. ¿Qué hago aquí? Yo vivo aquí. ¡Ah! Bueno, pues léganos tu carta que te llegó. ¡Ah! Ha de ser una carta... Para mí. No, para el cartero, seguramente. No, yo creo que es para mí. Querida Sofía. O sea, yo. Yo me llamo Sofía, ¿no? No, entonces ya me voy. ¡No, hombre! No seas sentida. Sube. Ven, ven, ven. Bueno, está bien ya. Si no es contigo con... ¡Ay, te gordí! Pero es un cariño. Sí, es de amor. Bueno. Querida Sofía, me encanta tu programa y los consejos que das. Por eso te escribo para pedirte uno. Estoy desesperada. Tengo problemas con la memoria de mi mamá. ¡Ah! Yo ya hasta oigo voces. ¡Órale! ¡Ay! Todo se le olvida. El otro día perdió las llaves del coche y no podía llevarnos a la escuela. ¡Ah! ¡Qué bárbara, señora! La buscamos por toda la casa. ¿A la mamá o a las llaves? ¡Ah, no! ¡Las! Las buscamos por toda la casa y estaban en el refrigerador. ¡Ah! Yo creí que la mamá la habían buscado y la mamá estaba en el refrigerador. ¡Qué bárbara! Estaba helada. Ha perdido sus lentes cuando los trae puestos. Y el teléfono mientras habla con alguien. ¡Ayúdame, desesperado! Carlitos. ¡Ay, pobre Carlitos! ¡Ay, bueno, sí! La verdad es terrible. Cuando estas cosas suceden que no se acuerda uno o que va a decir uno a una la palabra y se acuerda de una letra. Sí. Y la tienes en la punta de la lengua, pero no sale. Lo que pasa es que también son cosas de la edad. A ti no te pasa porque todavía eres muy tierna. Soy joven. Eres muy pollita. ¡Ay, sí! Tío, 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 tío. ¡Ay, qué bárbaro! Gracias por el cebollazo. Y a veces a mí ya se me olvidan las cosas, como a esta mamá. Pero una cosa muy buena es, ¿sabes qué? ¿Qué? Hay unas cositas que se pueden pegar en la pared. Ajá. Con unos ganchitos y llegar, en cuanto llegas, así abres la puerta o la cierras, pones y cuelgas tu llave. ¡Ay, yo tengo una de esas en mi casa! ¿Verdad? ¡Sí! O colgarse un hilito o una cadena como las que usaban los pachucos, ¿te acuerdas? ¡Ay, sí! Y ahí puede poner sus llaves. Hay unas de esas que se estiran y luego regresan. Como una liga. Exactamente, nada más cuidado con las regresadas porque sí le puede dar un moretón, sobre todo si trae muchas llaves. Sí, cierto. Ay, ya quedaste ahí con un... Quítame el mantel de la cabeza, gracias. Exacto. ¿Yo sabes qué hago para acordarme de las cosas? ¿Qué? Me pongo un listón alrededor del pico. ¿Y? Pues yo no puedo hablar ni... ¡Uy! Déjalo corto. ¡Ah! Bueno. Y ya me acuerdo. También otra es, señora, para que no pierda los lentes, use un cordoncito o use lentes de contacto. ¡Claro! Y pueden ser rojos en Halloween. Ya es hora. Lo siento, pero ya es hora. Tengo que empezar a trabajar. No, pero manda unos saludos, aunque sea rágido. Bueno, unos saludos a Alfonso y Maite Utrilla, a Nicolás Chávez Topete, a la tía Bella y a Clara Zapata. Hola, Clara. Y, perdón, me tengo que ir a trabajar porque no nada más vengo aquí a platicar contigo. ¿En serio? Sí, no, por permiso. No, pero no me corras, yo quiero ver el cuento. Es un cuento, es muy importante. Ya me están correteando, lo siento. Ay, perdonen ustedes. Ahora sí, vamos a contar la historia de un castillo medieval donde las damas en peligro gritan, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! Oiga, 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 ¿qué hace aquí? Oiga, perdón, es que vengo a contar un cuento. Usted no es de este cuento. No, 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 de ninguna manera. Esto está corriendo peligro, hay una gran batalla entre piratas. Ay, por favor, a mí los piratas. ¡Ay! Oiga, sí es cierto. ¿Ya lo vio? Bueno. No, 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 por esto mucho. Rápidamente, pues, ¡ay! ¿Ya lo vio? No puede hacerlo. A ver, déjeme, le ayudo. ¡Déjeme, déjeme! ¡No, no, 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 no lo haga! Váyase, váyase, váyase ya, váyase. Oiga, pero este es mi programa, ¿cómo quiere que cuenten la suelda? Además me corren de aquí. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Atención, atención. A continuación, información importante. Hola, soy el Dr. Pelayo. Seguramente durante los últimos días has escuchado la palabra coronavirus. Lo primero que tenemos que saber es, pues, ¿qué es un virus? Los virus son seres tan diminutos que ni siquiera se pueden ver con un microscopio común. Cuando entran a un cuerpo, como el de una persona o un animal, causan enfermedades. La higiene es la mejor manera de evitar que los virus nos ataquen. ¿Mm? Los coronavirus son los virus que causan las enfermedades de las vías respiratorias, como el catarro y la gripe. Y la enfermedad de la que estamos oyendo hablar es causada por el coronavirus COVID-2019. Una pandemia se declara cuando una nueva enfermedad se presenta en más de 100 países y se contagia rápido entre la población. No quiere decir que sea una enfermedad más grave, sino que está casi en todo el mundo. Como es una enfermedad nueva y los médicos están aprendiendo sobre ella, todavía no hay una vacuna ni medicamentos especiales para curarla. Si te sientes mal, te duele la garganta, tienes tos y estornudas, diles a tus papás o a los adultos que te cuidan que te lleven al médico. ¿A dónde dejé mi gel antibacterial? Bueno, mejor me lavaré las manos. ¡Ah! Recuerden, lavarse las manos constantemente y estar en un lugar limpio ayuda a que no aparezcan. Y taparse la boca y la nariz con el antebrazo cuando tosan y estornuden. Bueno, cuídense y hasta la próxima. ¡Ay! Una cosa terrible. Llegaron los piratas, luego estaba desembarcando todos abajo, corriendo con sus sables. Es una cosa espantosa. Pero eso es después. Así que vamos a calmarnos y empecemos esta historia que es muy especial. Dice que hace muchos, muchos años, tantos que la gente ya ni siquiera recuerda, existió un reino que era gobernado por el Rey León. Este Rey León tenía cuatro hijos iguales y uno desigual. Bueno, no desigual, sino que era diferente. Era parecido, pero totalmente diferente. Y eran cuatro iguales porque eran cuatrillizos. Así como hay gemelos idénticos, pues estos eran cuatro idénticos. ¡Hola! 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 Ahí están. ¿Ven cómo son? Igualitos. Bueno, el otro no era igual a ellos porque había nacido un año después. Y había nacido, ellos habían nacido todos juntos y cuando lloraban hacían... Ve, sonaban como ¡guau, guau! Un sonido raro, pero así lloraban estos príncipes. El otro príncipe cuando nos nació no lloraba así, sino... A ver, ¿cómo lloraban? ¡Ay, no estás triste! No, ya mejor cállense porque sí es una tristeza horrible como lloran. El otro lloraba... ¡Miau! ¡Miau! Y mientras estos cuando nacieron medían 59 centímetros y cada uno fue de 6 kilos 700 gramos, el otro nació pequeñito y sonrosadito, como si fuera un gatito, una cosa así. El rey quería mucho a sus hijos, pero como era el rey león, pues le puso nombres de felinos. A continuación, quiero que se presenten. Yo digo su nombre y ustedes se mueven para que sepan que son ustedes. ¡El príncipe Leopardo! ¡Presente! ¡El príncipe Lince! ¡Presente! ¡El príncipe Pantana! ¡Presente! ¡El príncipe Puma! ¡Presente! Y el más pequeño que es el príncipe Meunet! ¿Dónde está su hermano? ¡Meunet! 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 ¡Nunca está! ¡Meunet! 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 Procidamos, procedamos, procedamos. El rey quería mucho a sus hijos y como todo rey que se respetara o papá, estaba muy preocupado porque los niños estudiaran y aprendieran. Tenían clases de muchas cosas. Tenían, por ejemplo, clases de geografía a las cuarto para las diez de la mañana. Estaban ya en el patio y el maestro llegaba. ¡Listos, príncipes! ¿Príncipe Leoporto? ¡Presente! ¿Príncipe Lince? ¡Presente! ¿Príncipe Pantera? ¡Presente! ¿Príncipe Puma? ¡Presente! ¿Príncipe Meunet? ¡Príncipe Meunet! ¡Meunet! 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 ¡Presente! ¿Príncipe Leoporto? ¡Presente! ¿Príncipe Lince? ¡Presente! ¿Príncipe Meunet? ¿Príncipe Meunet? ¿Príncipe Meunet? ¡Meunet! ¡Príncipe Meunet! ¡Meunet! Bueno, y también, por supuesto, llevaban clases de caballería, ¿no? Que es esto de defender a las damas, subirse al caballo, manejar la espada. ¡Exactamente! ¿Qué es eso que traen ahí? ¿Este es su espada? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, cuidado! A ver los otros. ¡Ay, esos caballos! Ahí estaban todos bien preparados. El maestro decía, ¿Príncipe Leoporto? ¡Presente! ¡Príncipe Lince! ¡Presente! ¡Príncipe Puma! ¡Presente! ¡Príncipe Pantera! ¡Presente! ¡Príncipe Meunet! ¡Meunet! 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 Y por supuesto, lo buscaban por todo el castillo. ¿Y saben dónde estaba el Meunet? En el salón de ajedrez, porque era lo que más le gustaba. ¡Ay! Siempre te pasa lo mismo. Te pones a hacer otra cosa, te distraes y ya no nos escuchas. Los hermanos muy molestos, por supuesto. ¡Nunca dos oye! ¡Hazen lo mismo, Meunet! Y lo que pasaba no era culpa del pobrecito del Meunet. El rey estaba muy preocupado porque amanecía, había, digo, de repente amanecía muy feliz. Meunet era muy contento, estaba muy feliz, era un súper día feliz. Contaba chistes, inventaba historias, hacía las mejores pijamadas de todo el reino, jugaba con sus hermanos. Pero había otros días en que amanecía abatido, o sea, triste, no batido de mermelada. Amanecía afligido, todo le parecía triste. Los hermanos inventaban juegos y le hacían chistes y sacaban los mejores juguetes que tenían. Pero esos días no servían. Bueno, ni churros con chocolate que le encantaban servían para alegrar al pobre príncipe del Meunet. Ese día por cualquier cosita se ponía a llorar muchísimo y lloraba, lloraba, lloraba y todos en el reino se ponían su impermeable. Y apenas así el rey estaba preocupadísimo porque no sabía que era lo que pasaba. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es automedicarse o pedir consejo. Hay que ir con un especialista. Así que dijo el rey león, lo que tengo que hacer es llevar a mi pequeño Meunet, que tenía el pelo lacio, 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 que casi siempre el fleco le tapaba el ojo, no como estos que son chinos, llevó a su hijo al doctor. Doctor, doctor, tenemos un nuevo paciente. ¡Ah! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Ah, muy bien! ¡Paso! ¡Paso, paso, 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 paso! ¡Vamos a oscultar! ¡Cuidado! ¡Vamos a oscultar! ¡Vamos a probar sus signos de orientación! ¡Muy bien! A ver, toquese la parte de la nariz con un dedo de la mano izquierda. ¡Apunte, enfermera! ¡Repita conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salte tres veces! ¡Muy bien! ¡Ahora baile, cha-cha-cha! ¡Cha-cha-cha! ¡Qué rico! ¡Cha-cha-cha! ¡Levante la mirada hacia el techo! ¡Con la mano izquierda! ¡Haga un círculo! ¡En el aire! ¡Digo un trabalenguas! ¡Sí! ¡El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar! ¡Que lo... ¡Estupendo! ¡Ajá! ¡Con la mano izquierda! ¡Va a saludar a la derecha! ¡Eso! ¡Anotaré eso! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Apunte, enfermera! ¡Apunte, enfermera! ¡Cha-cha-cha! ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Es gravísimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Cha-cha-cha! ¡Qué rico! ¡Hola, amiga! ¡Como las vacas! ¡Cua-cua! ¡Cua-cua-cua-cua-cua! Pa, 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 ¿cuánto es 6 por 2? ¡23! ¡Eh! ¡Oh, eso es grave! ¡Apunte, enfermera! ¡Es gravísimo! Es muy fuerte, es un grave problema psiquiátrico, incluso. ¿Cómo levanto la mirada hacia abajo? ¡Apunte, enfermera! ¡Qué rico! A ver, por favor. Bueno, tenemos un diagnóstico. ¡Ay, al fin! Sí. ¿Y cuál es, doctor? Ah, permítame decírselo. ¿A qué? ¡Ah, qué! Estamos de acuerdo, enfermera. ¡Ay, no puedo decirles el diagnóstico, pero en un momentito regresamos! ¿De veras, doctor? Sí, sí, es muy fuerte. ¡No me digas, enfermera! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Hola, esperamos y deseamos que todas y todos estén muy bien. Las noticias sobre el coronavirus pueden tenerte preocupado, inquieto, confundido o tal vez con un poco de miedo. Pero, ¿sabes? Sentir todo eso es normal. No solo las niñas y los niños sienten esas emociones, también los adultos. Es importante saber que hay muchos biólogos, médicos, químicos y científicos en todo el mundo que están trabajando para que muy pronto esta nueva enfermedad esté controlada para hacer la vacuna y los medicamentos adecuados para combatirla. Si tienes dudas o sientes algo que te inquieta, platícalo con tus papás, cuéntales todo lo que te preocupa y pídeles que juntos investiguen, aprendan y sepan qué pueden hacer. Mantenernos bien informados, con información cierta, ayuda a sentirnos mejor. Recuerda las medidas de prevención, lavarse muy bien las manos, toser y estornudar tapándonos con el antebrazo y limpiar los lugares en los que estamos durante el día. Limpiar constantemente los objetos que más utilizamos, como por ejemplo los juguetes y los controles de la televisión. Eso ayuda a evitar contagios y a protegernos a nosotros, a nuestros seres queridos y a los más vulnerables. No se te olvide, es muy importante expresar lo que piensas y lo que sientes. En 11 Niñas y Niños, ¡te queremos mucho! Después de que el doctor le dio el diagnóstico al papá, el rey león dijo, patas, ¿pa' qué las quiero? Y fue corriendo a hablar con sus hijos. Los llamó ¡Cuatrillizos! ¿Qué pasó? Tengo algo muy importante que decirles de su hermano Meunet. No anda por ahí el Meunet, ¿verdad? No. Ah, bueno, ya hablamos con el doctor y ya nos dio un diagnóstico. ¿Qué tiene? Ay, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que su hermano tiene... de repente se le desordenan los pensamientos y las emociones, pero lo que es importante que sepan es que nos ama muchísimo, a ustedes, a mí, a todos, pero hay veces que no puede demostrarlo. ¿Y por eso a veces se pone triste? Sí, a veces por eso se pone triste, pero no crean que es una enfermedad como cuando nos duele la garganta o como cuando nos duele la panza. ¿No le duele? No, porque este es otro tipo de enfermedad. Es como una enfermedad que solamente daña las emociones. Entonces es emocionante. No, no es emocionante. Es una cuestión de emociones. Por ejemplo, a ver, piensen, piensen, piensen. ¿Recuerdan cómo se sintieron cuando abrieron sus regalos en la Navidad? ¡Sí, sí, sí! Bueno, pues eso es una emoción. ¡Ah! ¡Claro! Y recuerdan cuando se sienten, cuando planean algo por mucho tiempo y luego no sale como ustedes quisieron. ¡Ah, sí, sí! Bueno, pues esa es otra emoción. Lo que pasa con su hermanito, el Meunet, es que a veces él siente que todo el día es Navidad y otros días siente que por cualquier cosita se enoja mucho y se enfada muchísimo. Pero recordemos que eso no tiene que ver nada, 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 nada con que no nos quiera. El doctor ya dijo que es, ya lo vamos a arreglar y todo va a salir bien. Y así fue durante algunos años, mientras los jóvenes príncipes iban creciendo, el Meunet aprendió a controlar sus emociones y aprendió también a hacer las cosas con mucho más cuidado para no distraerse y dejar y olvidar todas las cosas. Así pasaron los años en que fueron muy felices hasta que de pronto... Pusieron cara de... ¡Ay, un ruido aterrador! Como que nos invaden. Sí. A ver, pongan esa cara. ¡Ah! ¡Una cosa espantosa! De repente empezaron a llegar unos piratas fieros, feroces, salvajes, todos llenos de... ¿Cómo se llaman? ¡Tatuajes! De tatuajes y los ojos parchados. Una cosa terrible, muy sanguinarios. Querían acabar con todo el reino, querían despojar a todas las personas del reino de sus cosas. Entonces, el rey León, como persona civilizada, dijo... ¡A ver! ¡Puma y Pantera! ¡Sí! Quiero que vayan a dialogar con el otro reino y tratemos de arreglar las cosas primero hablando y dialogando. A la de tres se me van. ¡Una, dos, tres! Se fueron, pero fracasaron. ¡Fracasaron! ¡Fracasamos mucho! ¡Auch! El rey vacilaba en el espacio que le habían dejado en la torre del castillo porque no podía moverse mucho. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces mandó a sus otros dos hijos. ¡Leopardo! ¡Y... ¡Lince! ¿Eh, presente? ¿Tienen sus espadas prestas? ¡Sí, señor! ¡Ah, ya las vi! Entonces, vayan a luchar con el invasor pirata. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Ay! ¡Una cosa espantosa! ¡Acá estoy! Tomaron presos a los pobrecitos de Lince y Leopardo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué haré? ¿Qué haré? Se preguntaba cuando de repente oyó la voz de su hijo más pequeño, el Meunet. ¡Padre! ¡No te preocupes! ¡Que yo los salvaré! ¡Ay, hijo! ¡Pero cómo vas a poder salvarlos tú si te pasas todo el día sentado ahí jugando ajedrez! ¡Pues por eso mismo, padre! Porque sé mucho de ajedrez y de estrategias. ¡Tú no te preocupes! Yo rescataré a mis hermanos y además lo único que te pido es que me prestes algunos barquitos y... y unos marineros, porque si no, pues, ¿quién maneja los barcos, verdad? ¡Lo harás, padre! ¡Qué inteligente es mi hijo! Pensó el Rey León. Y entonces... ¡Qué triunfo! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Se ganó la batalla! ¿Quién se la ganó? ¿Cómo que quién? ¡No, no! ¡No estuvo pendiente! ¡Ese muchacho! ¡El Meunet! ¡El Meunet! ¡No sabe qué tácticas se armó! ¡Ah! ¡Es que él sabe muchísimo de tácticas! ¡Sí! Seguramente usó la de Alejandro Magno. ¿Qué? ¿Cuál? La de Alejandro Magno, que era hacer que el enemigo creyera que estaba y él los iba a atacar alrededor. Entonces, el enemigo se hace para atrás y entonces el Meunet entra con el barco y sin perder uno, ni matar a nadie, ganó. ¡Sí! ¡Esa es! ¿Qué les dio Jaque Máctez? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Ese Alex es a todo dar! ¡No! ¡Alejandro Magno! ¡El Alex! ¡El de Recuerdos Humano! O sea, que el Meunet tomó la técnica de ajedrez de Alejandro Magno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Si no! ¡Es muy bueno ese Meunet! ¡Hijo! ¡Sí! ¡Es buenísimo! ¡Ya pasó muchísimo, muchísimo tiempo! ¡Nunca regresaron los piratas! ¡Todos fueron muy felices! ¿Y qué cree? ¿Qué? Al Meunet ya no le decían Meunet. Ahora le decían Capitán Gato. ¡Oh! ¡Que viva! ¡Viva el Capitán Gato! ¡Viva! ¡Viva el Capitán Gato! Y no se vayan porque ahorita van a ver las escenas inéditas de la batalla campana. ¡Viva! 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 se más una jugada precisa y la estrategia más audaz y remientes de las torres como los peones van luchando como campeones y no dan un paso atrás y 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 romi has visto tantas veces este programa de magia que seguro ya te aprendiste algunos trucos Ah, no estaría mal un poco de magia para aparecer a pie rojo. Por cierto, voy a ver si hay alguna pista de él en los alrededores. ¡Despierre todo, tiriño! ¡Y ahora desaparece un conejo! ¿A dónde vas, Alex? ¡Magia! ¡Gracias! ¿Adivina qué soy? Así se ven las cosas desde donde estoy. ¡Soy un papalote! ¡Gracias! 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 ¿Quieres ser un mago de verdad? Lo único que necesitas es este kit de magia ¡Incluye una varita mágica! ¡Yo! ¡Magia, magia! ¡Ah! ¡Cómpralo ahora! ¿No? ¡Ah! ¡Música! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, están aquí, debajo de mi mano. Sí, parecen pequeñas, pero son grandes, junto a una partícula de polvo. ¡Ahora sí! ¡Con ustedes! ¡El gran salto de las pulgas alcarigas! ¿Cómo? ¿Se va a meter ahí? ¡Impresionante! ¿La viste cómo saltó? ¿Cómo? ¿Cómo de que no? Vamos a ver la repetición en cámara lenta. Sale la pulga disparada y pasa sobre el carro. ¿La ves? ¡Ahí! Debajo de mi mano. ¡Eso sí que fue lento! ¡Ahora veámosla más rápido! ¡Eso sí que fue rápido! ¡Increíble! Este fue el show de las pulgas alcarinas. ¿Puedes creer que algo tan pequeño pueda saltar tan rápido? ¡Alex! ¡No! ¡Ese truco solo lo pueden realizar profesionales! ¡La magia no es real! ¡Es fantasía! Cuando Alex era pequeño, mamá le leía historias de superhéroes todas las noches. En los libros, Alex veía que sus héroes tenían superpoderes y podían volar. Un día, Alex tomó una hoja y se la amarró como capa. Quería volar. Subió hasta lo más alto de un árbol. Tomó aire y dio... La capa no funcionó y Alex cayó al piso. Se lastimó la rodilla. Estaba muy espantado. Mamá le explicó que los superhéroes podían volar porque viven en la imaginación. Las historias de los libros son muy emocionantes porque son diferentes a lo que pasa en realidad, dijo papá. Esa tarde, Alex le pidió a mamá que leyera una historia para echar a volar su imaginación. La fantasía es algo que no existe más que en nuestra imaginación. No podemos intentar lo mismo que vimos en una situación de fantasía como los trucos del programa. ¿Magia? Así es, Alex. La magia es una fantasía. Son ilusiones que nos hacen creer que algo maravilloso pasa. Pero si las intentamos hacer en la vida real, pueden resultar peligrosas. Lo que se ve en la televisión no siempre puede imitarse en la vida real. Está bien jugar e imitar, pero no todo podemos hacerlo de verdad. Me llamo Avil y hoy es la primera vez que voy a ir al teatro. Me imagino que el teatro es muy chistoso. A mí me gusta jugar a que voy a ir al teatro. Voy a hacer una obra que se llama el chanco volador. Quiero que mi mamá vea a la obra. Le voy a dar los boletos que hice. Se va a abrir el telón y empieza la obra. Un chanco que no le querían sus amiguitos, que podía volar. Hasta que un día le creceron de monzas a las naranjas. Y sus amigos se apagurían. ¡Eh, bravo! Mi mamá me va a llevar al teatro de verdad. Voy a comprar los boletos en la taquilla. Se llamaba Un sueño de la vieja durmiente. Estoy de verdad feliz porque voy a ir al teatro. En el teatro hay muchos asientos de color rojo. A ver si no me da miedo cuando apaguen las luces. Había una encantadora princesa. Probesita la van a cancelar. Le cancelaron amabar a la vieja. Todos huían de ella. Un príncipe la va a rescatar. ¡Ya la rescataron! La vieja malvada se enfada. Están en una cuerda. ¡Cayeron en la cuerda! Todo se fue una obra muy bonita. Esta fue la primera vez que fui a Teatro. Sé que no da miedo, pero sí es muy gracioso. Están en la cuerda. Mi papá y yo fuimos a la tienda un día a comprar leche y a mí se me tocó una paleta. Se la pedí a mi papá y me compró una, pero chiquitita, porque él siempre dice que los dulces tienen mucha azúcar y causan problemas. Le dije gracias y apenas salimos de la tienda me la empecé a comer. Llegando a casa me dio calor y me quité el suéter que traía puesto, pero se me olvidó que estaba comiendo una paleta. Se me salió de la boca sin querer mientras me quitaba el suéter y no vi dónde quedó. No la encontraba por ningún lado hasta que mi papá gritó, tienes la paleta pegada en el pelo. Corrió al espejo del baño para verla y ahí estaba la paleta en mi cabeza entregada en mi pelo. Papá entró con una sonrisa y me dijo, ves, te dije que los dulces causaban problemas. Para poder quitarla, mi papá me tuvo que congelar el pelo, así ponerme un hielo para que la paleta se despegara. Pero nos tardamos horas. ¡Romy! ¡No encontré ninguna pista nueva de pie rojo! ¡Oh, gracias Romy! ¡Me gusta este truco! ¡Magia! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 mucho en eso porque todavía soy pequeño, pero sé que cuando crezca, pueda cambiarlo todo. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. En ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para... A nadie nos cayó como anillo al dedo esta crisis. Afianzar. Algunas autoridades les ha quedado grande la pandemia. Pero a pesar de lo difícil de la situación, hay millones de personas que todos los días hacen lo que está en sus manos para que este país no se caiga. Para que siga en movimiento. Hagamos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano. Mi abuelito se llama Antonio. Yo le digo de cariño abuelito Toño. Él me dice de cariño Pollo. Yo soy Pau y les quiero platicar de mi abuelito. Lo que más me gusta de mi abuelito es que juega conmigo y me lleva a lugares para divertirme. Juego con mi abuelito a las atrapadas, a las burbujas. Invertamos un juego que es yo tengo una gorra de él y en una pelota mía. Y entonces él me la avienta y yo la cacho con la gorra. Mi abuelo me ha enseñado a dibujar, a jugar dominón y a nunca ensimar las letras. El mejor día que he pasado con mi abuelito es cuando fuimos al parque y nos estábamos divirtiendo mucho. Esto es de parte de una casa de muñecas que me está comprando mi abuelo. Esas piezas son importantes para mí porque las quiero cuidar para que cuando tenga ya la casa pueda jugar con mi abuelo. En esta vuelta estoy con mi abuelito. Estábamos en el parque de los coyotes y se nos ocurrió hacer esto. Mi abuelo estaba ahí parado de manos y yo estaba abajo de él contando cuánto tiempo aguantaba. A mi abuelito le gusta reparar coches y hacer sudokus. Lo que tiene de diferente mi abuelito es que me cuida, hace muchas cosas conmigo y me lleva a parques. mi abuelito para mí es divertido y generoso. Lo que siento por mi abuelito es mucha felicidad y amor. Le quiero decir a mi abuelo que lo quiero mucho y que siempre lo voy a querer. mi abuelito para mí es divertido y generoso. A continuación, aprende en casa con secciones de educación preescolar. Hoy, exploración y comprensión del mundo natural y social. Después, lenguaje y comunicación. ¡Gracias! Hola de nuevo. Seguimos aquí en Aprende en Casa y estamos a punto de comenzar. Abre tu mente y tus sentidos. No hay límite para el saber y la imaginación. No lo olvides. Vamos con Ajo Listo que tiene algo importante que decirnos. Recuerda que es muy importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Pida ayuda en tu casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Así es, Ajo Listo. Hay que mantener limpias nuestras manos. Volvamos contigo para que nos des otro consejo. Pide a un adulto, mamá o papá, o a quien esté contigo en casa, que te acompañe. Él o ella te ayudarán a anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas o hacerlas a tu tiempo. Bien dicho, Ajo Listo. Comenzamos entonces una nueva aventura para aprender. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar como la casa, la escuela o la calle. Hoy aprenderemos a reconocer algunas situaciones de peligro a las que estamos expuestos cuando nos encontramos fuera de casa. También veremos qué medidas debemos practicar para mantenernos seguros. ¿Sabes lo que podemos hacer para prevenir accidentes? ¡Vamos a verlo! Hola, mi nombre es Ali y voy a hablarte acerca de los accidentes en la escuela. Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es un accidente? Un accidente es un suceso que puede lastimar tu cuerpo y poner en peligro tu vida, la de tus seres queridos o la de las personas que te rodean. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar, cuando estamos en nuestra casa, en la escuela o en la calle. algunos accidentes más comunes son caídas, cortes y heridas, quemaduras, asfixia, intoxicaciones y electrocución. ¿Qué puede ocasionar un accidente? Situaciones de riesgo como correr por los pasillos, jugar con objetos de vidrio, empujarse o jugar en las escaleras o dejar objetos en el piso pueden ocasionar accidentes. ¿Cómo evitar un accidente? El primer paso es identificar los lugares de riesgo dentro de la escuela, como escaleras, áreas de juego y pasillos. ¿Qué hacer en caso de accidente? Algunas recomendaciones son notificar a tu maestra, obedecer señales de seguridad y mantener la calma. Otras recomendaciones son seguir las reglas de seguridad de la escuela, como caminar por los pasillos y evitar peleas con tus compañeros. Gracias. Espero este video sea de gran ayuda. Los accidentes se pueden prevenir. ¿Recuerdas qué tenemos que hacer? Observar, descubrir y actuar. Te invito a observar con atención las siguientes situaciones. ¿Puedes identificar las medidas de seguridad que nos ayudan a mantenernos seguros? ¿Qué les parece si vemos juntos los siguientes videos? ¡Chicos! ¡Hola, chicos! ¿Os habéis fijado si ese suelo es seguro? Muy bien, Lola. Esos cristales pueden ser peligrosos. Algún adulto debería quitarlos. Mucho mejor. Juanito, esa estructura, aunque bien equipada con sus vallas, es demasiado alta para ti. Debes subir a los adecuados a tu edad. Muy bien, chicos. ¡Hola, Juanito! Debéis tener cuidado de no colisionar con nadie y cuando vayáis a bajar, esperad a que el columpio esté parado. Pero, Lola, cuidado. En los balancines y en los columpios de muelles, un mal golpe podría hacernos mucho daño. Ahora, a disfrutar. ¡Mami! ¡Date prisa! Quiero comprar unas donas y comerlas junto con Timmy. Mimi, cálmate. Casi llegamos. ¡Oh! ¡Mami! Caminas muy lento. Te esperaré al otro lado de la calle. ¡Oh! Mimi, espera. Mimi, Mimi. ¿Estás bien? Mimi, cruzaste la calle con el semáforo en rojo. Es muy peligroso. Mimi, en la calle hay muchos autos que corren muy rápido. Debes ver bien el semáforo cuando cruzas la calle. ¿El semáforo? Sígueme. A ver cómo cruzamos la calle. ¡I-a-i-a-o! Tomando la mano del adulto. ¡I-a-i-a-o! Mira, el semáforo está en rojo. No vayas, no vayas, no cruces la calle. Para en rojo y cruza en verde. ¡I-a-i-a-o! Nunca cruces la calle cuando el semáforo está en rojo. Cruza la calle cuando está en verde, pero siempre ten cuidado. A ver cómo cruzamos la calle. ¡I-a-i-a-o! Tomando la mano del adulto. ¡I-a-i-a-o! Mira, el semáforo está en verde. Chequea los lados si vienen los autos. Para en rojo y cruza en verde. ¡I-a-i-a-o! ¡I-a-i-a-o! A ver cómo cruzamos la calle. ¡I-a-i-a-o! Tomando la mano del adulto. ¡I-a-i-a-o! Mira, el semáforo está en rojo. No vayas, no vayas, no cruces la calle. Para en rojo y cruza en verde. ¡I-a-i-a-o! ¡I-a-i-a-o! A ver cómo cruzamos la calle. ¡I-a-i-a-o! Tomando la mano del adulto. ¡I-a-i-a-o! Mira, el semáforo está en verde. Chequea los lados si vienen los autos. Para en rojo y cruza en verde. ¡I-a-i-a-o! Siempre mira bien el semáforo en qué color está y cruza la calle cuando no venga ningún coche. ¡No lo olvidaré! Lucio y yo estamos aquí para informaros de lo que debéis hacer para andar con seguridad por las calles. ¿Sabéis qué es lo primero que tenéis que hacer al subir a un coche? ¡Abrocharnos el cinturón de seguridad! Siempre lleva el cinturón de seguridad y también se preocupa de que Carla lo lleve bien puesto. Siempre se asegura de que haga clic y recordárselo a los que vayan con vosotros. En el coche todos deben llevar bien abrochado el cinturón de seguridad. En caso de accidente o de un frenazo brusco os evitará graves coscorrones. cuando vayáis con un bebé siempre debe ir en su sillita y con el arnés bien puesto. Cuando vuestro padre o vuestra madre os lleven en coche comprobar si han puesto el seguro de las puertas para que no puedan abrirse accidentalmente. y tanto si el seguro está puesto como si no nunca abráis la puerta cuando el coche esté en marcha. En los coches no debemos alborotar ya que podemos distraer al conductor y provocar un accidente y tampoco debéis sacar los brazos o la cabeza por la ventana. Puede ser muy peligroso. Cuando vamos de viaje puede que tengamos hambre pero nunca debéis echar las sobras por la ventanilla. Tirar la basura fuera del coche demuestra un comportamiento muy incívico y además es muy peligroso. ¿A que no sabéis qué tenéis que hacer antes de bajar de un coche? ¡Mirad que no no hay otro coche! Eso es. Pero aún es más importante bajar por el lado de la acera pues es el lado por el que no pasan coches. No, no Carla antes de bajar mira que no venga otro coche por hoy esto ha sido todo amiguitos y recordad siempre siempre respetar todas las normas de seguridad viral sexta campaña de seguridad infantil abrisut ibérica antes de darte un chapuzón disfruta este vídeo y aprende a pasarlo bien en la piscina con seguridad no te bañes nunca solo en la piscina avisa siempre a una persona mayor para que esté contigo mientras nadas y juegas en la piscina es muy importante que hasta que nades muy bien te pongas siempre tus manguitos o chaleco hinchable antes de darte un chapuzón dúchate antes de meterte en la piscina y entra despacito si te lanzas de golpe puedes hacerte daño y te dolerá mucho la tripa si quieres tirarte de cabeza acércate al borde de la piscina y no te lances nunca desde la parte menos honda ya que puedes darte un buen golpe en la cabeza ten cuidado y no corras cerca de los bordillos o toboganes son muy resbaladizos y te puedes caer es muy importante que recojas siempre los juguetes antes de salir del agua si tus amiguitos están para jugar con ellos pueden tener un accidente siempre que estés al sol tienes que llevar crema y el pelo mojado o una gorra para que no te quemes con el sol si crees que algún niño se ha hecho daño o está en peligro busca una persona mayor para que pueda ayudaros las vallas o cubiertas de piscina están para evitar que te hagas daño no las abres sin el permiso de tus papás aprende a nadar como un pez en el agua es la mejor forma de pasarlo bien con seguridad también es importante que aprendas a cuidarte de los extraños o de personas cercanas a ti que te hacen sentir incómoda o incómodo mucho ojo y para aprender a cuidarnos de esos extraños acompáñame a ver los siguientes videos es el tercer piso bueno compraré unos juguetes date prisa papá aquí estoy vámonos papá podemos jugar por ahí por supuesto pero no correteen volveré a recogerlos luego ok sí nos vemos nos vemos nos vemos yay hola pequeños niños tengo caramelos tan ricos dulces ácidos muy sabrosos vengan y pruébenlos mamá y papá siempre nos dicen si se acerca un desconocido nunca coman nada de lo que les da el desconocido mamá y papá siempre nos dicen si se acerca un desconocido nunca coman nada de lo que les da el desconocido nunca comemos nada de lo que nos da un desconocido hola pequeños niños tengo autos de juguete también tienen ¡En ruedas grandes vengan a jugar! Mamá y papá siempre nos dicen si se acerca un desconocido. ¡Nunca reciban nada de lo que les da el desconocido! Mamá y papá siempre nos dicen si se acerca un desconocido. ¡Nunca reciban nada de lo que les da el desconocido! ¡Nunca recibimos nada de lo que nos da un desconocido! ¡Hicieron un maravilloso tren de juguete! ¡Gracias! Había una vez una niña y su hermanito que solían llevar galletas a su abuelita. Su mamá y su papá sabían muy bien que en el camino a casa de su abuelita existían muchos peligros. Así que nunca los dejaban ir solos. Siempre los acompañaba un adulto responsable. El peligro que corremos nosotros no es un cuento. ¿Pero qué sucede en esta historia? Debe ser que los adultos se están dando cuenta que los niños y las niñas son su responsabilidad. Si esto continúa así... ¡Esto es totalmente arruinado! ¿Sabías que hay niños que no están siendo protegidos? Por eso es nuestra responsabilidad denunciar al 911 en caso de conocer algún riesgo que corra nuestra niñez. Recuerda no aceptar nunca ningún objeto de un desconocido. ¿Qué importante es mantener una buena comunicación con tu familia? Ten la confianza para platicarles sobre las personas que te dan miedo. Ellos podrán ayudarte. Vamos a ver los últimos consejos de seguridad en la calle. Acompáñame a verlo en el siguiente video. La calle es un espacio de mucho riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Cualquier descuido o falta de las señales de tránsito puede ser fatal. El acompañamiento de los padres es vital, mientras los niños se convierten en buenos peatones. ¿Cómo poder olvidar la frase de nuestros padres cuando nos decían antes de cruzar la calle? Hay que mirar para los dos lados, mirar bien y varias veces antes de pasar. La prevención es la principal herramienta que tienen los padres de familia para evitar accidentes en la calle, que en algunos casos pueden ser fatales. Cuando se habla de prevención de accidentes en las avenidas o las calles, lo primero que se debe tener en cuenta son las señales de tránsito. Estas son nuestra guía en las vías y caminos. Nos indican distancias entre ciudades, curvas, puentes y todo aquello que el conductor y peatón necesita para informarse sobre la carretera. Es supremamente importante que nosotros como padres estemos al lado de ellos todo el tiempo para que ellos aprendan a identificar y sea mucho más fácil el reconocer que estamos cumpliendo y que si hay un semáforo en rojo podemos parar. Y ya ellos van preguntando inclusive a medida en que van creciendo van preguntando y así mismo lo van asimilando. Como norma general se acepta que los niños aprendan y recuerden las normas de seguridad peatonal entre los 7 y los 9 años. Esto se logra gradualmente y se estimula con el ejemplo. Al cruzar la calle es importante enseñarle a mirar hacia ambos lados, así como tener en cuenta las señales luminosas del semáforo. Nena, acuérdate de cruzar siempre las calles por las esquinas, ¿no? Sí, señor. Toca esperar que esté en verde porque el rojo significa que no podemos pasar. El verde significa que sí se puede pasar ya. Es fundamental el papel que realizamos los padres de familia educando a nuestros hijos en todo lo que tiene que ver con la prevención de accidentes y la manera de circular en una calle, pues porque los niños, como niños, no saben qué significa una señal de tránsito o qué cuidado se tiene que tener al cruzar una calle o al andar por un andén, de qué manera tienen que hacerlo. Para el uso del transporte público es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Esperar el medio de transporte en las zonas donde está la señal. No subir o bajar del vehículo en movimiento cualquiera que sea el transporte. De igual forma no sacar las manos y asomarse por las ventanillas del vehículo. Lo más importante respecto a este tema es que se cumplan las normas de seguridad y las normas de tránsito, que cuando estemos al interior de ese vehículo los niños menores de 10 años vayan en el acento trasero, que los que sean menores de 2 años estén ubicados en una silla, los portabebés que se colocan los cinturones de seguridad. Hija, acuérdate de las recomendaciones que te he dado, ¿no? ¿Cómo vas a frenar? Suavecito para que no te vayas hacia adelante. Es fundamental que los niños aprendan a ser conductores responsables de bicicleta. Ellos deben aprender que el casco, las coderas y rodilleras son la mejor forma de protección de lesiones. Es común ver a padres de familia transportando a los niños en la barra de la bicicleta. Esta es una actividad riesgosa, porque pueden aprisionar el tobillo del niño entre los rayos de la rueda, que dejan secuelas irreparables. En este caso, es mejor movilizarse en el servicio público. El deber de los padres comienza por no dejarlos salir solos a tan temprana edad. Hoy en día, con tanta inseguridad, creo que cada vez se hace mayor la edad de que los niños puedan salir solos a la calle. Segundo, la mayor parte del tiempo, cogerla de la mano para evitar inconvenientes, cruzar por las esquinas, hacer el uso de las hebras, de los semáforos, de los puentes. Y algo que en lo que yo sí tengo mucho cuidado con mi hija es no pararme muy en la orilla del andén, porque uno no sabe en qué momento cualquier vehículo pueda subirse al andén. Padre de familia, recuerde que un accidente es un hecho inesperado que ocasiona graves daños a la salud de las personas y es producido por tomar acciones de gran riesgo o ignorar reglas establecidas para la seguridad de todos. La mayoría de veces podemos prevenirlos, si le enseñamos a nuestros hijos a actuar con precaución y a convertirse en los grandes peatones del mañana. Atención, porque ha llegado el momento de anotar las preguntas, para que terminando el programa las respondas con toda calma. ¿Qué medidas de seguridad te ayudan a evitar accidentes en lugares públicos? Menciona tres. ¿Por dónde debes cruzar las calles? Escríbelo en una hoja. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla. Responde a las preguntas o platica con tu familia en tu lengua. Mi amigo Ajo Listo tiene algo que contarnos. Vamos con él. Pide a quien te acompaña que apunte tus respuestas y guarda tus trabajos en tu carpeta de experiencias para que cuando volvamos a la escuela se las enseñes a tu maestra o maestro. Claro, Ajo Listo. Y no olviden seguir guardando sus trabajos en su carpeta. Eso sí, hay que ponerle nombre. Si tienes tu álbum de preescolar en casa, identifica situaciones en las que las niñas y los niños pudieran estar en riesgo de sufrir un accidente. Platica con tu familia acerca de qué harías para evitarlo. Si no tienes el álbum, ni te preocupes. Recuerda que lo puedes encontrar en la página que está apareciendo aquí, en pantalla. Aunque en estos momentos nos toca quedarnos en casa, es importante que aprendas a cuidarte y a evitar tener un accidente en lugares públicos. Por favor, cuídate mucho. Antes de seguir con más aprendizaje, vamos a movernos un poco. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas, un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos, hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Ahora, regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente, nos quedamos unos segundos. Para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora, vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces, levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces. Diferentes veces en la semana para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo. Hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Muy bien. ¡Ay, qué rico! Siempre es bueno movernos un poco, ¿no creen? Ahora es momento de usar la creatividad. Dejar volar nuestra imaginación. Y hacer algo divertido. Hoy también vamos a ver una historia. Pon mucha atención porque después tú misma o tú mismo vas a cambiar una parte de ella. ¿Lista? ¿Listo? Pues vamos a verla. ¡Qué rico! ¡Más miel, por favor! Es delicioso bañarse en esta rica miel. ¡Ay, ay, era un sueño! ¡Qué lástima! Por un momento creí que era realidad. ¿Y ahora qué hago? Ya se me fue el sueño. ¡Ey, hola! ¿Quieres jugar conmigo? Chaparrito, te estoy hablando. Hazme caso. Ándale, vamos a cantar. El mosco y la pulga se van a casar. Y nos encasar... ¡Uy! ¡Qué payaso! ¿Quién sabe qué mosca le picó? ¡Ay, yo mejor voy a comer! ¡Vaya, vaya, vaya! Miren nada más. Yo creí que lo único que sabías hacer era dormir. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices? ¿Qué tan bien se comer? ¡Ay, eres el colmo! El néctar no se come. Se recolecta para beneficio de todas las demás abejas. ¡Ay! Pero ¿para qué recolectar, recolectar y recolectar? Si la vida es tan linda, mejor que cada una junte lo que necesite y punto. ¡Ay, no puede ser! ¡Eres incorregible! Su majestad, ¿me permite un minuto? Bueno, pero que sea rapidito. ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¡Con la poca llena! Y no es que yo sea una chismosa, pero estas son cosas que se deben de saber. Imagínese que... ¡Traela aquí de inmediato! No toleraré que ninguna abeja se esté llenando la panza con el néctar de la comunidad. Buenas tardes, su majestad. Me dijeron que me andaba buscando. ¡Ah! Con que tú eres la aragana que no quiere trabajar, ¿eh? ¡Ah! Eso era. Ya le vinieron con el chisme. Pero no te preocupes, manis. Esas son habladurías. ¡Qué manis ni qué manis! Eres una igualada. Además, tienes la cara embarrada de comida. Oye, qué chula se ve una en este espejo. ¿Me lo prestas? Tengo una fiesta con un cien pies y me quiero ver hermosa. Sí, sí, llévatelo. Después velo. ¡No! ¡Sácate de aquí! ¡Ay! ¡Qué llevada eres, pues! Te lo advierto. Una que jamás te tulga sanería y te largas de este panal. ¿Entendiste? ¡Ay! Ya me postres. ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué? ¿Otra vez tú? ¡Eres en colmo! ¿Qué acaso no habló contigo la abeja reina? ¡Uy! ¿De qué hablas? Estaba soñando con un abejorro tan, pero tan guapo. Te recuerdo que estás advertida. La reina nos pidió que si te volvíamos a ver durmiendo, le informáramos de inmediato. Y cuando se lo digamos, no podrás regresar a la colmena jamás. ¡Uy! ¡Qué miedo! Ni falta que me hace la colmena. Además, ¿tú qué? Nada más te la pasas espiándome. Tampoco trabajas mucho que digamos. ¡Te equivocas! Estoy buscando una flor roja. ¿Eh? ¡Justo como la que está allá! ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? No cualquiera extrae néctar de esa flor. ¿Ah, no? ¡No! ¡Claro que no! Se necesita de mucha experiencia. De lo contrario, puedes quedar atrapada entre los pétalos. ¡Experiencia! Yo no necesito ir a esa flor. ¡Experiencia! ¡Uy! ¡Pero qué frío hace! Las flores están todas marchitas. ¡Ay! ¡Ah! Solo está esa flor roja, pero no tengo experiencia para tomar el néctar. ¡Ay! ¡Claro! ¡La colmena! ¿Cómo no la había pensado antes? Después de todo, yo soy parte de ellas. Voy a ir. ¡Ay! ¡Ábranme! ¡Ábranme, por favor! ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Totona! ¡Fíjate, torpe! ¡Ya decía yo que no tardarías en venir a pedir ayuda! ¡Qué bueno que me abres! Porque estoy cansadísima y muerta de hambre. Además, ¡ay! ¡Ay! ¡Va a empezar a llover! ¡Ay! ¡Con permisito, eh! ¡Eh! ¿A dónde? ¿A dónde tan rápido, chiquitita? ¡Tú aquí no entras! ¡Ah! ¡Pero! ¡Lo siento! Son órdenes de la reina. Si no hay trabajo, no hay refugio ni comida. Así que adiós. Pero, ¡ay! ¡No, por favor! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay! ¡Maíz! ¡Vaya, vaya! Parece que mi cena llegó por sus propios pies. ¡No! ¡Espera! ¡No me comas! ¡Por favor! Pídeme lo que quieras, pero no me comas. ¡Ah! ¡Con qué muy lista, eh! Veamos. Estoy un poco aburrida y necesito un poco de entretenimiento. Ya sé. Si logras hacer unos malabares con esos granitos de maíz, te perdonaré la vida. Oye. Oye, pero están muy grandes. Ni siquiera puedo cargarlos. Mejor te propongo un truco de magia. Dame una oportunidad más. ¿Sí? Está bien. Con tal de verte hacer el ridículo. Mi hambre puede esperar unos minutos más. Gracias. Vayamos afuera. Pero apúrate. 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 Oye, mira. Allá. Atrás de ti. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Dónde? No. Oye. ¿Dónde te metiste? Eres una tramposa. Tramposa. Mentirosa. ¿Dónde estás? Tres. Vaya. ¿Qué grande? Qué grande y hermosa es la colmena. Todas están trabajando Parece que no les hace falta nada No, primero debo cambiar mi actitud No lograré nada si no aprendo a trabajar ¿Y a esta qué picho le picó? No sé, su majestad Lleva varios días así Ha aumentado su producción Ayuda a sus compañeras Y hasta está creando una cooperativa de productores de miel orgánica Su majestad ¡Qué bueno que la veo! Le informo que acabo de firmar un pacto de no agresión con las abispas panteoneras Por fin viviremos en paz ¡Órale! ¡Ahora sí me sorprendió! ¡No lo puedo creer! Esa es la historia de mi vida Aprendí a recolectar néctar de aquella flor roja Sin que me atraparan sus pétalos Pero lo más importante Fue que aprendí que el trabajo en equipo Hace que lo imposible se vuelva realidad ¿Qué tal, eh? ¿Te acuerdas de lo que sucedió en la historia? ¿Estás lista o listo para hacer los cambios? ¿Qué tal que en lugar de ser una abeja aragana Fue una abeja distraída? ¿Qué cambiaría en el cuento? Mi amigo ajolisto tiene algo que contarnos Vamos con él Pide a quien te acompaña Que apunte tus respuestas Y guarda tus trabajos en tu carpeta de experiencias Para que cuando volvamos a la escuela Se las enseñes a tu maestra o maestro Ahora sí, sabiendo esto Ha llegado el momento de anotar las preguntas Para que terminando el programa Las respondas a tu tiempo y a tu ritmo Platica con la persona que te acompaña Sobre qué trató la historia Usa tu imaginación Y platica Cómo cambiaría el cuento Con una abeja distraída Pide a una persona mayor Que escriba la historia Como tú la imaginaste Observa cómo escribe Si tienes la fortuna De hablar una lengua indígena Aprovecha este momento para practicarla Responde a las preguntas O platica con tu familia en tu lengua Si tienes el álbum de preescolar en casa Busca ilustraciones que muestren Algo relacionado con lo que vimos Si no tienes el álbum de preescolar O necesitas ayuda para responder las preguntas Llama a Educatel 5536-017599 Y 800-288-6688 Recuerda que también puedes encontrar El álbum de preescolar en la página Conalitec.cep.gov.mx Hoy vimos cómo evitar estar en riesgo Dentro y fuera de casa Y conocimos un cuento Al que le podemos cambiar el final Espero lo hayas disfrutado Hasta la próxima Nos vemos aquí En Aprende en Casa ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Mariano Serrat Cross Beltrán Soy percusionista Egresada del Conservatorio de Las Rosas Tengo ejerciendo la carrera Aproximadamente 10 años Y 5 años en el campo de la enseñanza El mundo de las percusiones es bastante amplio Es muy rico en timbres En colores En dinámicas En muchas cosas La percusión en realidad empezó Desde los primeros indicios del hombre Ya que fue una necesidad de expresar Expresar, no sé, cualquier llamada Cualquier cambio Cualquier anuncio para la sociedad Entonces Es de los primeros instrumentos Que conoce la humanidad De ahí se fue desarrollando Y empleando varios campos Y bueno En el área en la que me indico yo Que es la percusión orquestal Pues bueno Los instrumentos básicos Son los timbales La tarola El bombo Los accesorios como el triángulo El pandero Las maracas Y los platillos Esos instrumentos también tuvieron Un desarrollo muy grande A partir del siglo XVII-XVIII Con las primeras sinfonías de Beethoven Ya que este compositor es el primero Que empieza a incluir los instrumentos De percusión en sus sinfonías De ahí en adelante Los demás compositores empezaron a incluirlos A incluirlos en su repertorio Hasta que por ejemplo Hoy en día Hay conciertos solistas Para esta área Ya sean desde la marimba El gilófono Hasta el bombo Por ejemplo Y bueno Ha tenido un desarrollo bastante amplio Y no solo en la percusión orquestal En todas las músicas En todas las culturas Y en todo el tipo de Pues sí De música que hay Alrededor del mundo El rol principal De la percusión En una orquesta Es mantener El ritmo El pulso O el beat Como también se le conoce Principalmente es Marcar esta parte Que es muy importante En la música Que es el ritmo El no correr El no irse más lento Entonces La orquesta lo que tiene Perdón La percusión lo que tiene Es que desde este punto También como En el tambor militar Marca como mucho Mucho las pautas Del pulso En una orquesta Ya sea que no corren Como dije hace ratito O que no vayan más lento También tiene un papel importante Respecto a los timbres Porque desde un golpe de triángulo Causa un efecto Que es muy agradable Ya con el contexto melódico De toda la orquesta También está El área de los instrumentos De teclado Que son como El glogenspiel El gilófono Que son bastante utilizados En el repertorio orquestal Aquí siguen teniendo El papel rítmico Pero además También el papel melódico A veces con Pasajes orquestales Bastante Bastante Conocidos Que incluso son Este Muy importantes Para hacer una audición Por ejemplo El solo de gilófono De Por jambés La abertura Por supuesto Hasta El extracto De la flauta mágica En el glogenspiel Bueno Como voy a repetir Su contexto O su función En la orquesta Dentro de la orquesta Es rítmico Pero también Con este tinte melódico A continuación Una pequeña Improvisación En la tarola En la tarola Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.